En estas fiestas se pretende la exclusividad de líderes de bandas criminales extranjeras. El día de ayer se intervino un denominado búnker en la oscurición de Lurín. Tenemos dos requisitoriados por tráfico de drogas, tenemos personas que han sido investigadas por delitos contra el patrimonio y al momento de la intervención, 84 han sido detenidos, pero desde las 6 de la mañana superaban los 100. Se ha logrado también la detención de Richard Alberto Mencías Porras, que es un ciudadano de nacionalidad venezolana que se encuentra vinculado como la persona encargada de hacer la gestión para el alquiler de los llamados búnker. Ellos tienen reservado el lugar para que no se filtre la información porque van a llegar personas que tienen importancia dentro del mundo delictivo. Al momento de la intervención la policía con todas las fuerzas ha logrado reducir a todos los ocupantes sin problemas. Nosotros hemos encontrado armas de fuego, explosivos en una mochila y un teléfono. También pueden haber personas que están vinculadas a la extorsión. Todas las divisiones en este momento tienen que doblegar sus funciones y dedicarle una parte a enfrentar la criminalidad. El Perú no se detiene. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.